¡Suscríbete al canal! 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 Y arriba las mujeres Bromáticas enamoradas Esta se llama romántica insaciable Y para todos los caballeros Aquí está volando con cariño hermano Gente de California No, listo La gente por ahí Que su forma de ser Me puede dejar Nuestra relación Cuando miro sus ojos Me pierdo en el cielo No respeto en luz A veces por medio Se abraza mi cuerpo Frente de la gente Y me hace reír Y yo la quiero así Dice Eso Yo no sé qué infantil Y un poco incontrolable Y yo la quiero así No me importa Que a la parla sea usted A su lado Me vuelvo un sol y frente Y no me importa Lo que pase No me importa No me importa Cuando miro sus ojos de miedo en el tiempo pero a veces entre dulces a veces tormento se abraza mi cuerpo frente a la gente y me hace reír y yo la quiero así romántica y saciaba una tica infantil y un poco incontrolable y yo la quiero así no me importa que la relación se vende a su lado veo el mundo diferente no puede importar yo la quiero así y yo la quiero así la música de los retoros de río nos sentimos contentos mi primo antes que nada vamos a brindarle el aplauso fuerte a la señorita Gabriela en esta noche que os escuche el aplauso fuerte para ella le estamos acompañando en el destacado décimo quinto libertad de vida quince años le damos el saludo cordial para ella y para toda su familia la familia Soto familia Acevedo les saludamos les saludamos compadre por allá a la rosa de Zacatecas hay gente de Zacatecas en esta noche hola nos sentamos los paisanos de Zacatecas nos sentimos contentos de estar esta noche aquí en el escenario gracias por la invitación directamente desde San Lorenzo de Holanda de Zacatecas la música de los restoyos